a ver crítica de batman que me ha parecido batman de batman me parece que no da la cara me parece que es una película que intenta desde la gran dilocuencia de las tres horas de una estética noir lluviosa blade runner setentera me parece que el principal problema que tiene esta película de matt reeves es que no se atreve no se atreve ni a contar el que que es lo que nos quiere contar ni a contarnos cómo es el personaje de robert pattinson que es un buen actor un buen actor que además tiene todo lo que se necesita y es un gran conocimiento del público porque viene de crepúsculo y mucha muchas tablas en el cine de autor y muy bien entonces él lamentablemente no sé cómo se va a manejar como este personaje tendremos que esperar a la segunda porque desde luego las tres horas de la primera no no me han bastado para entender cómo es este este nuevo batman que desde luego lo que no tiene es ni la intensidad de christian bale que a mí me pareció un poco indigesta no por esa esa sobriedad esa solemnidad ese peso esa gravedad o la bueno voy a citar a joker que es me parece como el gran personaje un personaje que sí que se atrevía no el de todd films como un antihéroe sí que se atreve a descarnarse a abrirse emocionalmente y también políticamente también se abrió políticamente el batman de de bale que era un neoliberal total pero absolutamente filantrópico que reconocía que la sociedad americana vive sin ley y que se necesitan estos estos héroes yo creo que ese es un discurso político que sigue muy vivo y por supuesto fue brutal el discurso anticapitalista y y de anarquismo digital de de joker ganó un oscar joaquin fénix no lo va a poder ganar robert pattinson porque sencillamente no se han atrevido y esa cobardía que me parece que esta película es un fan pleaser para los adoradores de la minucia no de la filigrana cinematográfica que es un nuevo yo creo que es un nuevo espectador y que lo que está deseando es coger el material para hacer una autopsia y ver lo que encuentra de taxi driver de fincher de los 70 de los tvs de de year one de todo lo que es la la el academicismo de batman pues sí eso desde luego lo van a tener pero a mí la película me parece que además de todo ese tapujo tiene otro problema y es un problema que además me sorprende mucho en en matt rips que hizo en las fantásticas películas del planeta de los simios déjame entrar cloverfield y es que tiene un pésimo una pésima gestión de la tensión tú no puedes hacer una película con una tensión así durante en en un agudo máximo durante tres horas entonces durante las dos primeras horas parece ferreras diciendo que va a pasar algo tremendo que no acaba de pasar y la película sí que sobrevive en la en la tercera hora pero para el espectador generalista yo creo que le pilla muy cansado también la lectura de género me parece penosa me parece que salvan los muebles con una selena kyle que tampoco está dibujada que no dice nada y una una alcaldesa de gotham o en pector que se pura pura bondad y cuento cuento de hadas en resumen hay posibilidades sí hay posibilidades para la segunda y la tercera que es lo que tiene firmado robert pattinson yo me imagino que a matt rips le darán la oportunidad y que lo disfrutéis yo desde luego me parece que ha sido un acto de cobardía cinematográfica pero desde el amor